Ojito, porque se están empezando a aclarar las cosas. Yo ya lo comentaba ayer en un vídeo acerca de qué va a pasar con Call of Duty. ¿Va a mantener la multiplataformidad o va a ser exclusivo de Xbox de ahora en adelante? Bueno, Phil Spencer se ha manifestado. Y no solo es que Phil Spencer se haya manifestado y haya dado sus propias declaraciones directas, que siguen teniendo bastante ambigüedad, y ahora hablaremos de todo eso, sino que la propia Sony, el propio Jim Ryan, ha dicho Oye, Xbox, déjanos a Call of Duty. De alguna forma un poco ambigua también, ¿no? Así que bueno, os cuento un poquito más en este vídeo, porque todo esto me parece bastante interesante. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta del Sótano. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y, Telita, ¿cómo está el tema? Está todo colmado. La verdad es que es difícil tratar cualquier otro tema a día de hoy, porque toda la atención está centrada solo en esto. Entonces, yo a mí me da igual. Ya sabéis que yo hago todos mis vídeos igual, que si yo tengo que hablar de Banjo-Kazooie, hablo de Banjo-Kazooie. Si tengo que hablar de Zelda, hablo de Zelda. Que me da igual, ¿sabes? Que me da igual. Si tengo que hablar de los servidores de Nintendo, hablo de los servidores de Nintendo. Me da igual. Yo no voy a dejar de hablar de las cosas que me gustan, porque este sea el centro de atención, ni muchísimo menos. Pero esto hay que comentarlo también. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ya sabéis lo que ha pasado. Contexto rápido. Microsoft compra Activision Blizzard por 70.000 millones de dólares. ¿Qué supone esto? Que Xbox se lleva mogollón de franquicias y de estudios. Y entre las franquicias que se lleva, ahí está Call of Duty. Ayer hice un vídeo en el que os comentaba qué es lo que podría pasar con Call of Duty. La verdad es que este es un tema muy complejo y que aquí, digamos lo que digamos, vamos a estar especulando todos, porque nadie tiene la respuesta. Phil Spencer ya ha dejado ciertas declaraciones, pero esas declaraciones dan lugar también a interpretaciones a futuro. Que no a corto plazo, a futuro. Entonces también hablaremos de todo eso en este vídeo. Pero como digo, nadie tiene la verdad, todos podemos especular aquí y todos nos podemos equivocar. O sea, yo no sé lo que va a pasar. Yo ayer ya lo comentaba un poquito. Que yo pensaba que Call of Duty iba a ser multiplataforma durante los próximos años y a futuro ya veríamos lo que pasaría. Pero bueno, comentaba lo que decía este analista de mercado, un experto en análisis, este tal David Cole, que es un experto en análisis de mercado, que forma parte de una de las empresas más importantes en este ámbito de análisis de mercado. Y él comentaba que Microsoft no podría cerrar el trato, la compra de Activision Blizzard, si pretendía llevarse la exclusividad de Call of Duty. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una empresa multimillonaria, porque tiene muchas ventas establecidas en la competencia, por temas de monopolio, por yo qué sé. Él es el experto, no soy yo. Yo simplemente os comentaba lo que él decía y yo os daba mi opinión al respecto. Yo os decía que efectivamente coincido en que no creo, y ahora os diré por qué, que Call of Duty pase a ser un juego exclusivo de Xbox. Sabemos, y primero voy con la información, luego ya me extiendo en mi opinión y en mis mierdas, que como digo, es mi opinión y mis mierdas, no tengo por qué llevar razón y no me digas, no, te equivocas o estás completamente errado. No hace falta que me digáis eso porque me vas a dar una información que es tu opinión también y que también puede estar completamente equivocada. Entonces, vale, o sea, quiero decir, si todos tenemos opiniones distintas aquí, y esto dejar claro de antemano que estoy hablando de una franquicia que a mí personalmente me importa un bledo, ¿sabes? Quiero decir que me da igual si está en Xbox, si está en PlayStation, si está en las dos o si está en Nintendo Switch. Es que me da igual porque la franquicia no me importa a nivel personal, pero os digo lo que pienso que va a pasar viendo cómo funciona todo esto, cómo está el mercado y toda esta mierda, simplemente doy mi opinión. Pero, ¿qué ha dicho Phil Spencer? Vamos al importante. Phil Spencer lo que ha hecho es dar una declaración en la que ha confirmado que efectivamente van a respetar los acuerdos que ya están establecidos. O sea, que no se preocupen los fans que efectivamente Call of Duty de Activision Blizzard va a permanecer siendo multiplataforma, pero ha dejado ahí un futuro en el que no hay respuesta. Cabe recordar que Phil Spencer cuando compró, bueno, Phil Spencer Microsoft cuando compró Zenimac, cuando compró Bethesda, también dio este tipo de mensajes de, bueno, ya veremos independientemente de qué se haga, yo no sé qué, y de momento todo lo que está haciendo Bethesda va a ser exclusivo de Xbox. Starfield va a ser exclusivo de Xbox, ahí tenéis un buen ejemplo, así que veremos qué pasa. Elder Scrolls 6 también será exclusivo de Xbox, por cierto, ya se confirmó. Así que, bueno, ya iremos viendo lo que pasa con cada juego, ¿no? Yo creo que esto conlleva también un análisis exhaustivo por cada franquicia. Yo os voy a dar mi opinión aquí, ¿vale? Pero termino de daros la información. Phil Spencer básicamente dice que efectivamente va a respetar todos los acuerdos. Y esto es curioso porque esto es también un poco en respuesta a la propia Sony, que por cierto, Phil Spencer también dice en su propio tuit, en su propio comunicado oficial, que ni muchísimo menos quieren perjudicar a PlayStation, ya que es una grandísima parte y muy importante del mundo de los videojuegos, de la historia de los videojuegos y del mundo de los videojuegos. Es decir, el propio Phil Spencer es el primero que está apagando esos humitos tan subidos que algunos tienen, que quieren que PlayStation se hunda, ni muchísimo menos. Hay una cosa a destacar y es que a mí Phil Spencer me parece un fan y un amante de los videojuegos. Y creo que eso se le nota muchas veces. Creo que eso se le nota. Algunos deberían aprender de esa persona que tanto idolatran, que es Phil Spencer, y empezar a entender muchas veces el mensaje anti-guerra de consolas que da y cómo castiga ese tipo de comportamientos. Sin embargo, algunos siguen abogando por esa guerra de consolas, siguen tirando por esa guerra de consolas y encima nombran a Phil Spencer como si fuese el dios de su secta, haciendo exactamente todo lo contrario de lo que él intenta ejemplificar, de lo que él intenta dar y mostrar. A mí me parece, de puta madre, sinceramente, que Phil Spencer quiera, como digo, respetar todos los acuerdos que estén firmados respecto a la competencia, en este caso a PlayStation, con diferentes franquicias de Activision, hasta el momento de la compra de Microsoft por Activision. Entonces, hasta ese momento, todos los acuerdos que estuviesen firmados previamente, Phil Spencer, Xbox, Microsoft, los va a respetar. ¿Qué quiere decir esto? Que Call of Duty, que es aquí un poco el kit de la cuestión, lo que aquí nos está reuniendo, Call of Duty va a seguir siendo multiplataforma al menos los próximos años. Al menos los próximos años. Luego ya, él deja libre la interpretación, porque él lo que dice es que va a respetar los acuerdos. ¿Qué va a pasar luego? Luego os daré mi opinión. Entonces, la propia Sony, cuando pasó todo esto, sabéis que se llevó un batacazo, pero un batacazo muy tocho, en la bolsa de Tokio, perdiendo un 13% de sus acciones y un valor descomunal, un valor económico descomunal, una cantidad de dinero descomunal, como ya dije en otro vídeo, ¿no? Bueno, pues la propia Sony dejó caer un mensaje diciendo, esperamos, o sea, su propio comunicado ante la compra que hizo Microsoft de Activision Blizzard, fue decir, esperamos que respeten los acuerdos que ya estaban firmados, los acuerdos que ya estaban establecidos entre la propia Activision y Sony, y PlayStation, ¿vale? Y la marca PlayStation. Y ahí fue Phil Spencer a decir, sí, los vamos a respetar. O sea, de alguna forma, uno pidió y el otro respondió. Es así de simple. Porque, ¿cuál es la realidad? La realidad es que Phil Spencer podría romper esos contratos. Sí, a cargo de tener que pagar ciertos intereses a la compañía en cuestión, que en este caso es Sony, pero ha preferido respetar esos acuerdos, como ya hizo previamente con Bethesda, con juegos como Deathloop, o con juegos como Ghostwire Tokio, que todavía está por salir. Todos esos acuerdos los quiso mantener. Podría haberlos roto y haber pagado por romper ese acuerdo, porque era una indemnización que entra ahí, pero no quiso hacerlo, porque respeta, y a mí eso me parece ejemplar, respeta a los jugadores, sean de la plataforma que sean. Y, sobre todo, también respeta a PlayStation, respeta a Sony. Y eso también me parece admirable, y algo que mucha gente debería meterse en la cabeza de una maldita vez. Así que sí, Sony pide, Phil contesta, y dice, tranquilos, que Call of Duty va a seguir estando ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Y es aquí un poquito el temita en cuestión, que deja un poco libre a la interpretación. ¿Qué es lo que va a pasar cuando todos estos acuerdos terminen? Cuando todos los acuerdos que tiene firmados previamente, antes de la compra, Sony con Activision, ¿qué es lo que va a pasar con Call of Duty? ¿Se va a quedar luego a partir de ahí exclusivo en Xbox, o va a seguir siendo multiplataforma? Bueno, pues eso es a lo que vengo a dar mi opinión. Ayer ya la gente me llamaba loco por decir que, durante los próximos años, Call of Duty va a seguir siendo multiplataforma, y la gente, eres un imbécil, no tienes ni idea de todo tipo de insultos, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Lo dice Phil Spencer, yo no he visto a nadie disculparse por insultarme ayer. Precisamente han tardado menos de 24 horas en confirmar que lo que yo decía, efectivamente, al final va a ser así. Que no digo que yo tenga razón, ni muchísimo menos, pero esa vez he acertado, y a mí nadie me ha pedido disculpas, por faltarme al respeto de esa forma. Yo lo dejo ahí. En fin, la cosa es que, ¿qué va a pasar con Call of Duty de aquí al futuro? ¿Qué va a pasar con Call of Duty? A partir de ahora va a ser exclusivo de... Bueno, a partir de 2023, 2024, estaremos hablando ya. ¿Va a ser exclusivo de Xbox o va a seguir siendo multiplataforma? Lo que yo pienso es que va a seguir siendo multiplataforma. Y os cuento por qué pienso que va a seguir siendo multiplataforma. Porque si sigue siendo multiplataforma, Sony va a seguir, pues teniendo su franquicia ahí, no va a haber problemas de ningún tipo entre acuerdos ni movidas, eso para empezar, ok, muy bien, que eso podría no suponer un problema. Pero Microsoft, Xbox, la marca Xbox, va a seguir percibiendo dinero por cada juego físico de PlayStation que se venda de Call of Duty. Por cada Call of Duty que vaya una persona a comprarlo a su tienda, dinerito que recibe también Xbox. Y me voy a otro caso muy similar, Minecraft. Minecraft pertenece a Xbox. ¿Habéis visto que se haya dejado de vender en alguna plataforma? No. Lejos de eso, siendo una franquicia multimillonaria y que vende muchísimos juegos en cualquier plataforma, se ha seguido vendiendo no solo en las que ya estaba, sino en más. Ha salido en Nintendo Switch, ha salido en PlayStation 4, ha salido en posteriores, después de que, en este caso, Microsoft comprese Mayong, que era la empresa responsable, la empresa creadora, los dueños de Minecraft. Este es el mismo ejemplo. Estamos ante una IP multimillonaria. Call of Duty vende millones. Todos los años Call of Duty vende cerca de 30 millones en PlayStation. Solo en PlayStation. En formato físico. Solo en PlayStation. ¿Qué sentido tiene retirar esas ventas del mercado? Sí, para tenerlo en tu plataforma con la esperanza de que la gente compre tu consola. Ya, pero es que no tienes por qué hacerlo, porque la gente va a comprar tu consola por lo que ya tienes, tu servicio, tu Game Pass. Puedes ofrecer ese juego en tu Game Pass y tenerlo ahí. La gente se va a ir a comprar ese sistema, el que le interese. Y al que no, puede seguir comprando su Call of Duty y tú vas a seguir percibiendo ventas. Vas a seguir percibiendo beneficios de un juego que vende 30 millones en PlayStation todos los años. Es decir, retirar 30 millones de unidades vendidas todos los años, afianzar esas ventas y retirarlas del mercado, es un tiro en el pie, en realidad, para Microsoft. ¿Que pueden rentabilizarlo de otras formas? Por supuesto, pueden rentabilizarlo de otras formas. Pero que no tiene sentido quitarlo de PlayStation cuando van a seguir pudiendo tenerlo y meterlo día uno en Game Pass y darte incentivos y mapas y exclusividad de contenido y más con la franquicia, oye, puedes atraer a nuevo público, se sigue vendiendo PlayStation, tú ganas más dinero, ganas suscriptores de Game Pass, sigues vendiendo Call of Duty en tu plataforma y los sigues vendiendo en PlayStation y sigues recibiendo también ese dinero. Por eso pienso que no tiene sentido retirarlo de PlayStation. Sobre todo por lo que digo, porque es donde más vende, 30 millones anuales, ¿qué sentido tiene retirar eso? O sea, es pensar que esos 30 millones de usuarios van a decir, bueno, pues los 30 millones, bueno, pues me compro la Xbox. Y es que eso no va a pasar, realmente. Eso no va a pasar, porque tened en cuenta que no estamos hablando del tipo de público que somos tú y yo, que somos unos fricazos, que estamos hablando de gente que probablemente no sepa ni quién es Activision. Y no le importe tampoco, porque estamos hablando de gente que juega muy casualmente a uno o dos juegos al año, y uno de ellos es Call of Duty. Uno de ellos es Call of Duty. Y ese tipo de gente que compone esa gran mayoría realmente, que en este caso compran Call of Duty, pues le importa todo esto una mierda. Y si se ha comprado la Play y Call of Duty no está en su Play, no se va a comprar una Xbox seguramente, porque le importa una mierda. Ha jugado de una forma muy casual, a uno o dos juegos. Entonces, no es el mismo tipo de mercado que el nuestro. Que yo sí me podría comprar una consola por una exclusividad. Yo sí, pero la mayoría de la gente se compra la consola que es la que está ahí, la que conoce de toda la vida. La Play y ya está. Entonces, estamos hablando de un tipo de público que no es el tipo de público que se vaya a mudar de plataforma, porque, ¿sabes? Porque está ahí Call of Duty. Es que estamos presuponiendo demasiadas cosas ahí, yo creo. Así que no sé. Básicamente, yo pienso que efectivamente Call of Duty tendrá beneficios, exclusividades y ese tipo de cosas en Xbox. Pero creo que va a seguir saliendo en su formato físico en PlayStation a largo plazo incluso, ¿eh? A largo plazo. Igual me equivoco, ¿eh? Es muy probable que me equivoque. Y luego al final, dentro de siete años, al final acabaremos viendo a Call of Duty exclusivo. Puede ser. Pero sinceramente, con todo lo que tiene ahí Microsoft, con todo lo que ha adquirido, creo que es un buen momento para pararse a pensar qué podría hacer con esas franquicias. Franquicias que les pueden beneficiar económicamente como Call of Duty y pueden seguir vendiéndose multiplataforma como lo hace Minecraft o franquicias que le pueden dar un valor de marca si se quedan exclusivas en Xbox y que no le van a suponer una gran pérdida porque son juegos que de base pues no te venden 30 millones. Por ejemplo, Crash o Spiro o Tony Hawk. Todo eso se puede quedar exclusivo mientras que Call of Duty, que vende 30 millones en la competencia, lo mantienes y tienes y percibes esos 30 millones de ventas en tu compañía. Menos un porcentaje que supongo que se llevaría a PlayStation, obviamente, pero sigues percibiendo esa pasta. Y mientras tanto, las otras marcas que no te venden multimillonariamente, pues en ese sentido, tenerlas como un valor de marca para afianzar a tu público. Y por supuesto, Game Pass. Y tengo que dejar una cosa muy clara. Creo que ahora mismo PlayStation y Xbox se han desmarcado completamente la una de la otra. Si bien la generación pasada eran dos compañías que te ofrecían exactamente lo mismo, dos consolas potentes, lo más potente que había en el mercado y que competían de la misma forma. Competían a través de sus exclusivos. Ahora mismo, Sony sigue haciendo eso, que es lo que siempre ha hecho y cómo le ha ido bien, cómo ha llegado a donde está, siendo pues quien es, PlayStation a día de hoy la marca la que es. Mientras que Xbox se ha desmarcado gracias a un servicio que ha sido completamente pionero en el mundo de los videojuegos y que está siendo una completa revolución. Ahora mismo, Nintendo, Xbox y PlayStation, cada una te ofrece una cosa distinta, tiene una marca distintiva, tiene un sello de identidad y creo que eso es muy positivo para el conglomerado total de jugadores que hay actualmente en la comunidad. Eso es lo mejor que podría pasar, que cada una tenga sus cuestiones definitorias y en este caso Xbox tiene su Game Pass y su servicio. Así que creo que precisamente eso es lo que le va a permitir a Xbox poder mantener a un juego como Call of Duty multiplataforma. Ni más ni menos. Eso es lo que yo pienso. Como digo, puedo equivocarme porque yo no soy ni empresario ni analista de mercado ni nada de esto. No soy nada de esto. Yo soy un simple profesor. Así que no lo sé. Es lo que pienso. Simplemente es lo que opino, lo que va a pasar porque lo veo lógico. Lo veo lógico. Ni más ni menos. Pero puede ser, como digo, que me equivoque. Puede que pasen dos o tres años y se acaban esos acuerdos que ya estaban prefirmados entre PlayStation y Activision y pase a ser exclusivo. Es que puede ser. Si yo no digo que no, yo no digo que no. Simplemente digo que yo creo que no va a ser así. Pero oye, que también decir que en realidad me da igual lo que pase. Que es lo peor de todo. Que estoy hablando de esto, estoy aquí soltando toda la argumentación, estoy soltando todo el discurso y lo peor es que no me importa. Pero como digo, es información importante. Nunca me ha importado Call of Duty. Yo jugué al 2 en su día y bueno, sí, lo disfruté y tal, pero nunca he sido de Call of Duty como bien sabéis. Y oye, me sorprende ver que este tema me pueda interesar tanto en muchos aspectos. Así que bueno, pues ahí está, sorprendido el primero yo. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, ya lo pedí en el vídeo anterior, pero ni puto caso. Mantened el respeto hacia los demás compañeros de plataforma y hacia los demás usuarios. Que no es tan difícil no insultar a alguien que ha puesto un comentario en el chat y por lo que sea opinas distinto a él. No es tan difícil no insultar. Sed mejor persona con los demás que luego queremos que sean buenos con nosotros. Por favor, no cuesta tanto mejorar un poquito este mundo de mierda al que estamos llevando a una catástrofe cada vez más rápido y a un abismo que veo ahí que no hay manera de salvar. Así que por favor, portaos un poquito mejor con los demás que no cuesta nada. Gracias por ver este vídeo, gente. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vida. ¡Suscríbete al canal!